Seguimos trabajando por la seguridad de todos los cigerenses y no escatimaremos esfuerzos algunos por eso. Por eso, el día de hoy ya empieza a funcionar el tema de pago de recompensas para algunos delitos, feminicidios, homicidios, delitos contra menores y otros que damos de gran importancia, porque no vamos a permitir que esos delitos se cometan en la estrecha y trabajaremos sin descanso para esclarecer cualquier tipo de delito cuando se cometa, pero también por prevenir que se cometan esos delitos. Es así que le decimos a todos los cigerenses que este es un territorio seguro, que esta, la alcaldía de la gente, no escatima esfuerzo alguno en realizar acciones en contra de la delincuencia. Invitamos a todas las personas para que se motiven y nos entreguen información fiaciente para esclarecer los homicidios que hemos presentado durante este año en nuestra municipalidad. Sin lugar a dudas, la estrella es un territorio seguro. Gracias. 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 Gracias.